Buenas y bienvenidos a un nuevo video de Nueva Era. En el final de Fallen Kingdom, los dinosaurios se escaparon de la mansión Lockwood y empezaron a migrar por todo Norteamérica. Esto también es mostrado en el corto del 2019, Battle at Big Rock. Pero solo queda un ejemplar de los dos dinosaurios más icónicos de la saga, el Tyrannosaurus y el Velociraptor. Eso, sumado a que se supone que son los últimos ejemplares de dinosaurios con vida, más allá de embriones y muestras de ADN sin clonar, hace especular que con la muerte de estos dos ejemplares no volveríamos a ver a uno como ellos. Pero la tercera temporada de Campamento Cretácico puede que nos dé una pista de lo que podría pasar con Rexy y Blue en el futuro. Desde el principio de la saga, en 1993, sabemos que los ejemplares con ADN de rana africana podían reproducirse incluso con un grupo compuesto solo por hembras. Pero ¿qué pasa cuando no hay más de un individuo? En la ciencia existe lo que se llama partenogénesis, que básicamente es una forma de reproducción asexual basada en el desarrollo del óvulo no fecundado, en donde éste se segmenta debido a factores ambientales, químicos, descargas eléctricas, entre otros. El resultado dará una especie de clon natural de la madre. Algunos animales que se conocen que tienen esta habilidad son tiburones, varanos, estrellas de mar, serpientes, cangrejos, peces, insectos y aves. Como dijimos anteriormente, en el final de Fallen Kingdom, la velociraptor Blue y la tiranosaurus Rexy eran las últimas de su tipo. Hace unos meses se filtraron unas insignias como parte del marketing de la próxima película Dominion, la cual, si no hubiera sido por esta pandemia, se habría estrenado en los cines del mundo este junio pasado. En una de esas insignias se ve a un velociraptor con características similares a Blue, acompañada por una cría del mismo tipo, lo cual llevó a hipotetizar la teoría de que Blue podría reproducirse de forma sexual, ya que se rumorea que su código genético tiene ADN de varano de garganta negra. Con el estreno de Campamento Cretácico, Colin Treborrow siempre aclaró que esta serie tendría conexiones entre los descubrimientos que haremos viendo la serie y la película del año que viene. En la tercera temporada nos introducen al primer dinosaurio híbrido creado con éxito por el Dr. Wu, la Scorpius Rex, la cual, a medida que pasan los capítulos, descubrimos que logra reproducirse de forma sexual, creando un clon natural idéntico al original. Darius se percata de eso y trata de explicarlo diciendo que algunos animales se reproducen de forma sexual, dando a entender que este dinosaurio híbrido tendría ADN de algún animal que le proporcionó la partenogénesis. Con los dichos del director, escritor y productor general de Jurassic World Dominion, podríamos unir esa insignia de los velociraptores, incluso también el comportamiento de Rex in la segunda temporada de armar una especie de nido en su recinto luego de que el parque cayera, con el descubrimiento de que por lo menos una de las creaciones del Dr. Wu logró reproducirse de forma sexual. Y las preguntas que se abren son ¿Sería posible que veamos a la velociraptor Blue reproducirse asexualmente y tener cría en Dominion gracias al ADN de Varano? ¿Podríamos incluso pensar que la Tyrannosaurus rexid también tuviera esa capacidad por tener en su código genético ADN de algún animal con características de partenogénesis? Me gustaría saber qué opinan al respecto, qué teorías e hipótesis se les vienen a la cabeza y que no se olviden de dejármelas abajo en los comentarios.